En el negro azabache de tu blonda cabellera, en el rojo escarlata de tu boca tan divina, y en las fuentes hermosas de tus ojos, hechicero, es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te encontré, pero nunca te pude olvidar, y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, y si tus besos tan dulces serán para mí, dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he soñado, no me apartes de tu lado y hazme feliz. ¡Vamos, Rami! ¡Y ahora la segunda! ¡Ya está mi bella, ya está! ¡Píntame la cancha, hermano! ¡Y que salga los rayos! ¡Es que es un bebé! ¡Al lado! ¡Ese de Rancho Alto Meli, directo desde las Cine Altas! ¡Desde la Cine Altas! ¡Panú! ¡Panú! ¡Uuuh! ¡Dónde que hombre! ¡Dónde dice! ¡Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. ¡Dice! Dime que sí que me quieres, ¡Dime que sí que me amas! ¡Y si tus besos tan dulces serán para mí! ¡Dale a mi vida la dicha! ¡Qué tanto tiempo he buscado! ¡No te apartes de mi lado y hazme feliz! ¡Sí! ¡Uh! ¡Bravo!